Los 6 mejores tocadores con espejo y luces para tu espacio de belleza. Estoy enamorada de mi nuevo espejo de maquillaje iluminado. Las 21 luces LED hacen que mi piel brille y me sienta como si estuviera en un salón de belleza profesional. La pantalla táctil y las opciones de aumento de 2X, 3X y 10X son muy útiles para aplicar con precisión mi maquillaje. Además, la rotación libre de 180 grados me permite ajustar fácilmente el ángulo para ver todos los ángulos de mi cara. El espejo funciona con batería o enchufe, lo que lo hace muy cómodo de usar en cualquier lugar. No puedo vivir sin él. Estoy muy contenta con mi Whaley espejo maquillaje. La luz LED ajustable es perfecta para tener una iluminación clara y brillante al maquillarme. Los 3 niveles de aumento me ayudan a ver los detalles con claridad. La rotación de 180 grados es una gran característica para ajustar el ángulo perfecto para mi comodidad. Me encanta que tenga dos opciones de fuente de alimentación, así puedo usarlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Es compacto y ligero, perfecto para llevar en viajes. Definitivamente recomendaría este espejo para cualquier amante del maquillaje. He estado usando el Whaley espejo de maquillaje durante unas semanas y estoy muy satisfecha con mi compra. Me gusta mucho la opción de tres pliegues, ya que me permite ver mi rostro desde diferentes ángulos. Además, las luces LED son un gran añadido, especialmente cuando me maquillo en la noche y necesito más iluminación. La pantalla táctil es fácil de usar, y me permite ajustar el brillo de las luces según mi preferencia. También es compacto y ligero, lo que lo convierte en una gran opción para llevarlo de viaje. Definitivamente lo recomendaría. El espejo Turewell Hollywood es un sueño hecho realidad para cualquier amante del maquillaje como yo. Sus 12 bombillas LED regulables y sus tres colores de iluminación te permiten crear el ambiente perfecto para aplicar tus productos de belleza. Además, su pantalla táctil y su rotación de 360 grados lo hacen muy fácil de usar y colocar en cualquier lugar del tocador. Lo mejor de todo es que su diseño elegante y moderno lo convierte en un elemento decorativo más. Lo recomiendo totalmente para darle ese toque de glamour a tu rutina de maquillaje. El espejo de maquillaje Flamingueo con luz LED es simplemente increíble. Con 15 bombillas LED y tres modos de luz distintos, es perfecto para maquillarme en cualquier momento del día. Además, me encanta que tenga un conector USB para cargar mi teléfono mientras me arreglo. También se puede colgar en la pared, lo que lo convierte en una pieza de decoración perfecta para mi tocador. No puedo vivir sin él. Estoy fascinada con mi nuevo tocador de maquillaje Waltu. Es simplemente perfecto y se ve muy moderno en mi dormitorio con su elegante diseño blanco. Los 10 bombillas LED regulables iluminan mi rostro perfectamente mientras me maquillo. Además, tiene dos cajones grandes y cuatro estantes que son muy útiles para guardar mi maquillaje y otros accesorios. La construcción es robusta y el ensamblaje fue fácil gracias a las instrucciones claras. Este tocador es una excelente adición a mi hogar, y lo recomendaría a cualquiera que busque calidad y estilo en su mueble de tocador de maquillaje. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.